Que los muslos ni se toquen, que el hueco entre las piernas sea cuanto más grande mejor. Es la nueva obsesión que inunda la red. Muy pocas mujeres van a poder tener ese gap entre las dos piernas. Es un tema muy de constitución. Adolescentes que se retratan sin cara, porque lo que importa es mostrar su vacío. Una moda enfermiza que ya tiene etiqueta. Zygap. Y ya tiene hasta canción. Zygap. Miles de tutoriales. Zygap. Animan a conseguirlo. Zygap. Otros lo ridiculizan. Zygap. Ir por la vida como un cangrejo o con un balón en la entrepierna. Soluciones absurdas para demostrar lo absurdo de esta obsesión peligrosa. Lo que lleva a la gente es a dejar de comer. Nos hace una anorexia, eso sí que es malo para la salud. Ponen ejemplos irreales. Alguien se ha atrevido a rebanarle a Beyoncé su exuberancia. Pero comparen. ¿Qué es más sexy? Pregunta este cartel. Juzguen ustedes.